¿Sabe quién viene primero? ¡Ah, sí! Él es el orgullo de la comunidad LGBT de Cuba. Aquí tienen esta belleza de nuevo laedo. Denme eso y no bronca, mi velatino. Y para los caballeros, este es el mejor momento de decir aquí estoy, con ustedes, el imperio presente en vivo latino. ¡La mera jefa de la Xotas, Mamba! ¡Oh, sí! ¿Alguien ha ido a Monterrey? Ya no vayan. O lleven un bote de estos porque no hay agua. ¡Sí, aquí la tienen! ¡Una verdadera maravilla! ¡Escobedo Nuevo León, un lugar a donde no falta el agua! ¡Aquí está Lady Maravilla! Ella es todo lo que necesitas en la vida. ¡Sí! Aquí está, con todo su poder, su tonelaje, personalidad y belleza, de la dinastía más grande de la lucha libre, Los Alvarado Production. Con ustedes, la invencible hasta el día de hoy en vivo latino, ¡Coyaco! ¡Gol! Y para el público exigente de vive latino, nuestra siguiente invitada, Picharrón! Puso un alto en su gira por Japón para estar aquí, con Tene, con su invita. ¡Gol! 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 Todo listo para esta gran batalla, espero que la disfruten muchísimo. Como referi, como ya les había presentado, ¡Pierro el Internacional! A ver, se van a gritar todos. ¡Sexo! 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 ¿Saben cuál es el problema? Que después del primero se hace vicio. Pregúntenle a Piero o a Ricky Martin. A mí también. Pero es que yo soy no binario. ¡Sexo! 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 Les dije que no, ellos que se va a hacer vicio. ¡Sexo! ¡Sexo! Mamba, eres bellísima, pero lo nuestro es imposible. ¡Wow! Lucharán a despertar nuestros más bajos instintos por su belleza y curvas a una caída que se oiga el grito de ¡Vive el Acero! ¡Que inicia la batalla! ¡Tilín, tilín! Inicia la batalla. ¡Ambos te vieron, mamba! ¡Tilín, tilín! ¡Ve Piero! Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Tilín, tilín! Ahora sí parece de lucharito. ¡Vamos! 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 para madrear wey ah 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 Otro pato ¡Viva los rodos! ¡Viva los rodos! ¡Viva los rodos! ¡Ya cállense los chicos! ¡Pinche pájaro carpintero! ¡Bárjale! ¡No recuerdo otra vez! ¡A la puta! ¡Se le va a salir el hijo! ¡Viva los rodos! ¡Métale pies! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cállate cabrón! ¡Saca uno! ¡Madre, pon住 a la mamada! ¡Viva! ¡Mamá! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Otra! 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 ¡Eso! 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 ¡El FUVO! ¡Guimísima! ¡Ti antés! ¡Ti antés! ¡Ti antés! ¡Ti antés! ¡Ti antés! ¡Ti antés! ¡Chavali stars! ¡Moya! 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 ¡Moma! ¡Oh si, ¡Moya! 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 ¡Lleego complica y le pelota todo! ¡Moyaamagайте! ¡Mira! 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 ¡Otra! 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 ¡Un aplauso para la guña! ¡Beso! 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 ¡Un aplauso para la guña! ¡Enf receive! ¡Vámonos! 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 ¡Sóbale, perro! ¡Sóbale! ¡Sóbale, perro! ¡Échala, cabrona! ¡Otra, otra! ¡Otra, boya! ¡Échala, sácala! ¡Si no, no, que salga, pinche loca! ¡Órale! 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 ¡Duro! 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 ¡Uno, dos, tres! El candidatario Mar leverage para laبحar, y están nuevas y bellísimas... ¡Duro! 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 Gente chassis catalana, la barba de... ¡Gracias! ¡Gracias!